Muy bien, vamos a iniciar la Junta de Aclaratoria, es comentarle que solamente recibimos preguntas de una... Primero dar la bienvenida a todos. Sí, buenos días a todos, bienvenidos. Iniciamos con la Junta de Aclaratoria de la licitación ADECU-LPN-004-2021 para la adquisición de dos camiones compactadores de basura. Buenos días a todos. Buenos días. Nombramos esta licencia ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jesús Adriel Peraza López. Presente. Ciudadano Fernando Presencia como área de compras. Y como invitados especiales vienen al área requiriente que viene siendo licenciado Juan José Navarro González. Y de parte del área de acción público viene Rodolfo Robles Villegas. Bienvenidos. Comentarles, tenemos dos empresas registradas el día de hoy para estar aquí presentes que vienen siendo directamente de la empresa de equipos y metal mecánica de Occidente. Viene el ciudadano José Armando. Bienvenido. Y por parte de la empresa de ingeniería mecánica y maquinaria mexicana viene por el ciudadano José Ramón Díaz. Bienvenidos. Gracias. Y comentarles que nos llegaron preguntas solamente de una empresa en tiempo y forma vía correo electrónico que es de la empresa de ingeniería metálica y maquinaria mexicana SADCB y recibimos la intención de participar de la empresa de recolor. Nada más la intención de participar sin preguntas. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas que llegaron en tiempo y forma. Pregunta número uno por parte de la empresa de ingeniería metálica y maquinaria mexicana SADCB. Pregunta número uno, anexo uno, partida dos. Especificaciones de la caja retrolectora de basura. Respetando calibres, capacidad volumétrica de caja y capacidad de compactación, solicitamos a la convocante hacerte las especificaciones propias de cada fabricante. Esto debido a que cada marca tiene sus propios diseños y especificaciones. ¿Aceptaría la propuesta? Sí, acepta. Perfecto. Por parte de la pregunta número dos, anexo uno. Partida dos. Normas. Solitan cumplimiento de las normas no. A, N, S, I, coma A, S, T, M y SAE. Para dar cumplimiento a este punto, debemos presentar un manifiesto bajo protesta. ¿Es correcta mi apreciación? Sí, es correcta. La pregunta número tres. Página cuatro, numeral cinco. Solitan carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante del chasis cabina. Se le solicita a la convocante aceptar que la carta de respaldo sea expedida por el distribuidor autorizado, ya que a nosotros como carroceros no nos expiden este tipo de carta. ¿Se aceptaría la convocante mi propuesta? Sí, acepta. Perfecto. La pregunta número cuatro. Favor declarar cuál será el tiempo de entrega de los equipos. En un plazo no me llegan 60 días. En un plazo no me llegan 60 días. Perfecto. Muy bien. Son las únicas cuatro preguntas que nos hizo directamente la empresa de ingeniería metálica mexicana. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿sería todo? Ahorita hacemos el acta de los equipos. Comentarles, ahorita se comentó virtualmente el ciudadano Jorge López. Ya no aparece en el acta porque en su momento no se ha conectado, pero está presente. Bienvenido, don Jorge. Vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de Electración Pública Nacional ADQ-LPN-004-2021 para la adquisición de dos compactadores de matura. Siendo las 10 horas con 20 minutos del día 24 de septiembre del año 2021, en la Sala de Juntas de la Dirección de Produrías de Petrán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Petrán de Morelos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63, partición primera de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Petrán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQ-LPN-004-2021 para la adquisición de dos camiones compactadores de basura, estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presente de la Comisión de Adquisiciones, el licenciado Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Plasencia Íñiguez, director de Produría Municipal, así como los visitados el licenciado Juan José Navarro González, jefe de Patrimonio, y el ciudadano Rodoco Robledo Villegas, en representación del jefe de aseo público como área requirientes. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz del licenciado Fernando Plasencia Íñiguez, para dar lectura a las preguntas que se recibieron mediante correo electrónico por parte de las empresas interesadas, siendo las preguntas siguientes. Por parte de la empresa Íñiga Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A.D.C.B., se recibieron cuatro preguntas. La primera fue, anexo 1, partida 2, especificaciones de la caja recolectora de basura, respetando calibres, capacidad volumétrica de la caja y la capacidad de compactación, solicitamos a la convocarte a aceptar las especificaciones propias de cada fabricante, esto debido a que cada marca de caja tiene sus propios diseños y especificaciones. ¿Aceptaría mi propuesta? Daría al cliente que responde que sí, que son aceptadas. La pregunta número 2, anexo 1, partida 2, norma solicitando el cumplimiento de la norma NO, ANSI, ASTM y SAE, para dar cumplimiento a este punto debemos presentar un manifiesto bajo protesta, ¿es correcta mi apreciación? La red requiere y contesta que sí. La pregunta número 3, página 4, numeral 5, solicitan la carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante del chasis cabina, se solicita a la convocante acepte que la carta de respaldo sea despedida por el distribuidor autorizado, ya que a nosotros como carroceros no se nos despide este tipo de cartas, ¿se aceptaría mi propuesta? La respuesta es sí. La pregunta número 4, favor de aclarar cuál será el tiempo de entrega de los equipos, el área del cliente responde que es un plazo no mayor a 60 días. Siendo las 10 horas con 25 minutos del 24 de septiembre de 2021, se dio por terminada la junta de aclaraciones cumpliendo con los titulados en la carterización de la Auditación Pública Nacional, ADQ-LPN-004-2021, entregando sus propuestas el próximo lunes 27 de septiembre en año curso, en punto de las 8 horas, en las instalaciones de la sala de juntas de Procuraduría Municipal, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de aquí, interpretándome del territorio. ¿Se pone en consideración el acto? ¿Alguna observación? Muy bien, pasamos a su firma. Gracias. José Armando, nos acompañan a firmar la acta, por favor. Gracias, señor José Armando, nos acompañan a firmar la acta. ¿Alguna duda que hayan tenido? Todo está muy bien. No, perfecto. Un permiso. Gracias, señor Ari.